¡Hola fanáticos del baloncesto! Bienvenidos de nuevo a Tips & Streams, su lugar favorito para las mejores predicciones de la temporada regular de la NBA. Soy Kokan y estoy aquí para analizar los enfrentamientos de hoy y darte la ventaja que necesitas para hacer las mejores apuestas. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Su apoyo es fundamental para nosotros. Recuerda que nuestro canal no tiene patrocinadores y depende exclusivamente del amor y apoyo de espectadores como tú. Incluso una pequeña donación al presionar el botón de gracias bajo el video nos ayuda a seguir trayéndote contenido de primera calidad todos los días. No olvides compartir este video con tus amigos y otros entusiastas del baloncesto. Nos encanta saber de ti, así que deja un comentario abajo y dinos qué te gustaría ver en nuestras predicciones. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a traerte el contenido que deseas. Vamos directamente a las predicciones de la NBA de hoy. Tenemos algunos partidos emocionantes, así que quédate y empecemos esa racha ganadora. Hoy tenemos predicciones para tres juegos de la NBA. La primera predicción de hoy es para el juego entre Boston Celtics y Washington Wizards. Los Washington Wizards están listos para abrir su temporada enfrentando a los campeones defensores de la NBA, los Boston Celtics. Viendo a los Wizards sobre el papel, no parecen ser un equipo que vaya a causar muchos problemas esta temporada. Claro, tienen jóvenes con potencial como Bilal Koulibaly, el novato que seleccionaron en el draft y que promete ser una futura estrella en la posición de ala pivot. Aunque cuentan con jugadores como Jordan Poole y Kyle Kuzma, el equipo todavía parece carecer de la profundidad necesaria para competir a un alto nivel en la NBA de hoy. La profundidad es clave en esta liga. No basta con tener un quinteto inicial sólido. Necesitas un banquillo que mantenga el nivel. La NBA es una de las ligas más difíciles de acceder por lo reducido de las plantillas, lo que hace que incluso los suplentes reciban contratos importantes. El banquillo de los Wizards, con Corey Kispert y Patrick Baldwin Jr., tiene cierto potencial, pero no se compara con la profundidad de los Celtics. Hablando de los Celtics, vienen de una temporada de campeonato y arrancan este año con grandes expectativas. Aunque soy más fan de Miami, tengo que reconocer que Boston será un problema para cualquier equipo esta temporada. En su debut, sin Kristaps Porzingis, el núcleo formado por Al Horford, Jason Tatum y Jalen Brown, estuvo imparable. Tatum anotó 37 puntos, mientras que Brown sumó 23. Cuando estos dos están en ritmo, son una pesadilla para cualquier defensa. Aunque Tatum suele acaparar los titulares, en mi opinión, Brown es igual de importante para el éxito de los Celtics. En las finales del año pasado, Brown respondió en los momentos clave. Aunque sus números no fueron tan espectaculares en el primer partido de la temporada, su impacto fue notorio. Cuando ambos, Tatum y Brown, están encendidos, los equipos rivales tienen pocas opciones. Dicho esto, no es realista esperar que los Celtics jueguen a ese nivel todas las noches. En su primer partido, encestaron 29 triples y lanzaron casi un 47% desde larga distancia, algo difícil de repetir contra los Wizards. Además, sin Porzingis, la defensa interior de Boston se resiente. Washington, por su parte, también tiene tiradores. Jugadores como Poole y Kispert pueden calentarse desde la línea de tres y, aunque no espero que den la sorpresa, pueden hacer que el partido sea más interesante. Al principio de la temporada, siempre hay resultados inesperados, y Washington logró mantener varios partidos cerrados contra Boston el año pasado. Además, después de un partido tan emotivo como su apertura en casa, donde izaron el estandarte de campeones, este podría ser un duelo trampa para los Celtics. Sumado a eso, la presencia interior de Boston no es tan imponente sin Porzingis. Al Horford solo jugó 26 minutos en el debut, y sus suplentes, como Xavier Tillman y Luke Cornett, no asustan a nadie. Por otro lado, Jonas Balanciunas, de Washington, es una fuerza física en la pintura, y puede poner en aprietos a Boston por dentro. Estamos al inicio de la temporada, y las sorpresas van a suceder. No digo que los Wizards vayan a ganar, pero podrían mantener el partido cerrado, y el resultado podría ser incierto hasta el final. Creo que los Wizards pueden cubrir el margen de puntos en este juego. Boston es el favorito sin duda, pero yo me quedo con Washington en este. Bienvenido a B2S, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo $10. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo $50. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta $3,000. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Minnesota Timberwolves y Sacramento Kings. Bien, hablemos del partido de esta noche entre los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves. Los Timberwolves están comenzando su temporada con dos partidos fuera de casa y ya vienen de una dura derrota contra los Lakers de Los Ángeles. Sinceramente, pensé que podrían ganar ese juego inaugural, pero la temporada de la NBA tiene su forma de poner a todos en su lugar temprano. En ese encuentro, los Wolves mostraron algunos problemas que ya temíamos. Julius Randle les complicó bastante, sumando 16 puntos, 9 rebotes y encestando 5 de 7 tiros libres. A pesar de algunas actuaciones individuales destacadas, Minnesota no pudo mantenerse al ritmo, especialmente en el segundo cuarto, donde los Lakers les sacaron 14 puntos. Aunque los Timberwolves ganaron 3 de los 4 cuartos, ese segundo cuarto fue el que les costó el partido. Pero creo que este equipo de los Timberwolves es mejor de lo que vimos en ese primer partido. La temporada pasada mostraron su capacidad en varios momentos y no podemos juzgarlos por un solo mal juego. Esta noche, se enfrentan a los Kings, un equipo que ha luchado durante años por dejar atrás su fama de perdedor, a pesar de tener un núcleo talentoso. Los Kings, liderados por The Aaron Fox, Keegan Murray y Domanta Sabonis, tienen bastante potencia en su roster. Y con la llegada de Demar de Rossan esta temporada, buscan fortalecer tanto su ofensiva como su defensiva. Sin embargo, confiar en Sacramento como favorito no siempre ha sido una apuesta segura. A menudo comienzan bien en casa, pero tienen una tendencia a desmoronarse al final de los partidos. Por el lado de los Timberwolves, ya tienen un juego en sus espaldas, lo que les da una ventaja para sacudirse la falta de ritmo del principio de la temporada. Además, con Malik Monk y Trey Lyles fuera para los Kings, Minnesota podría tener una ligera ventaja. Los Wolves han dominado en Sacramento últimamente, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos en la casa de los Kings. Al final del día, a pesar de que los Kings jueguen en casa, voy con los Timberwolves. Ya dejaron atrás los nervios del primer partido, y si Minnesota quiere competir en la Conferencia Oeste, necesitan demostrar que no serán los perdedores por mucho tiempo. Mi elección es que los Timberwolves se llevan la victoria esta noche. Antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este contenido, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Aunque no lo creas, suscribirte a nuestro canal marca una gran diferencia para nosotros y lo mejor de todo, no te cuesta nada. ¿Ya hiciste clic en el botón de suscribirse? Genial, muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos al video. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets. Los Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets se preparan para un enfrentamiento que promete ser electrizante. Denver viene de una dura eliminación en los playoffs, tras una serie brutal contra los Minnesota Timberwolves. Cayeron estrepitosamente en el sexto juego por 45 puntos y perdieron por poco en el séptimo con un marcador de 98-90. Ahora, los Nuggets están con sed de revancha y listos para volver a lo más alto, especialmente después de haber levantado el trofeo de campeones hace un par de temporadas. Por otro lado, Oklahoma City es un equipo joven y con hambre de éxito. Llegaron a las semifinales de conferencia la temporada pasada antes de ser eliminados por los eventuales campeones del oeste, los Dallas Mavericks. Con su núcleo de jugadores intacto, los Thunder buscan dar un salto aún mayor este año. Shai Gilgius, Alexander, viene de una temporada digna de MVP y si Chet Holmgren se mantiene sano, será un jugador clave. Lou Dort sigue mejorando año tras año y tengo el presentimiento de que Jalen Williams podría sorprender y ser candidato a jugador más mejorado. En cuanto a los Nuggets, mantuvieron a la mayoría de su plantilla en la temporada baja, aunque la pérdida de Kentavious Caldwell Pope, quien firmó con los Magic, dejó un hueco en su defensa. Jugadores como Christian Brown y Julian Strouder tendrán que dar un paso adelante. Aún así, con Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y el dos veces MVP Nikola Hockich, Denver sigue teniendo un quinteto temible. Además, la incorporación de Russell Westbrook añade experiencia y profundidad desde el banquillo. La capacidad de Westbrook para controlar el ritmo del juego y asumir el protagonismo en los momentos clave será fundamental. Este duelo será una verdadera batalla desde el salto inicial. Denver siempre ha sido fuerte en casa, pero la temporada pasada quedaron ligeramente por debajo de la media en cuanto a cubrir el spread, con un récord de 23-24 a 1, incluyendo los playoffs. Como favoritos en casa tenían un 22-24 a 1, lo que no los hacía la opción más segura en Bola Arena. Por otro lado, Oklahoma City rindió mejor de lo esperado en la carretera el año pasado, cubriendo el spread en más de la mitad de los partidos. Es raro ver a los Thunder como underdogs esta temporada, lo que los convierte en una opción interesante para los apostadores. Sin embargo, vale la pena mencionar que OKC no contará con algunos jugadores clave como Jalen Williams e Isaiah Hartenstein, lo que dificultará aún más su tarea frente a Jokic y los Nuggets. Aunque veo a los Thunder dando batalla, me inclino por Denver en este encuentro. Son uno de los mejores equipos jugando en casa, y la salud de su plantilla les da una ventaja. Los Thunder han ganado tres partidos seguidos contra los Nuggets, por lo que estoy seguro de que Denver querrá romper esa racha. Espero un partido competitivo, pero con un spread ajustado y la fortaleza de Denver en casa, apuesto a que los Nuggets ganarán y cubrirán el spread.